Bueno, hace unos días, quienes venimos siguiendo justamente noticias de la universidad y las novedades, justamente de nuestra casa de estudios, que nos llamó la atención este convenio marco entre la Universidad Nacional de Córdoba y el Aeroclub Córdoba. Para eso le invitamos a Tomás Ruival, piloto e instructor de vuelo. Bienvenido Tomás, ¿cómo estás? Y a Gustavo Yuri, director de este proyecto, el doctor Gustavo Yuri. También sos médico, ¿verdad? Soy médico. Sos médico también. Porque queremos que nos cuenten de esta idea de capacitar justamente a las personas que quieran ser pilotos desde la UNS y junto al Aeroclub. Pero bueno, abramos el juego, Tomás. Contanos un poquito cómo nació esta iniciativa. Bueno, esto arranca ya hace un par de años atrás, desde que yo empecé, digamos, en la actividad, en donde uno va desarrollándose y cuando empieza la carrera es como que tiene muchas expectativas en cuanto a exigencias, teoría, la parte académica y esa aventura que conlleva, digamos, la carrera de piloto en sí. Y resulta que por ahí las exigencias a través del camino no eran las esperadas. Y bueno, después con la experiencia uno se da cuenta de que sí, que hubiera estado bueno tener esas exigencias y no encontrarse por ahí después con muchos, algunos vacíos y todo eso. Así que, por otra cuestión, yo hace un par de años que vuelo en el Aeroclub Córdoba, que es donde me formé como piloto, y me resultó un poquito, digamos, como que había algo adentro que me hacía ruido que semejante institución que cumplió 100 años, ahora el 3 de agosto pasado, uno de los aeroclubes más viejos del país, no tuviera su parte académica, su escuela teórica. O sea, formamos a pilotos en la parte práctica, damos teoría, pero de manera que se rinde libre, por así decirlo. Viene un inspector de la Administración Nacional de Aviación Civil y corrobora la teoría y la práctica que nosotros formamos. Exacto, porque por ahí la gente no sabe cómo hace o cómo se forma un piloto de aviación civil. Vos sos instructor, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a contar qué va a pasar con este convenio marco y cuál es la idea, ¿no?, a largo plazo. Pero si fuera que hoy yo concurro al Aeroclub Córdoba para hacer el curso de piloto, ¿cómo es? Bueno, pero en primera instancia te tenés que hacer un examen médico, en donde si estás en condiciones te dan la habilitación. Si en primera instancia se hace en el INMAE, el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica Espacial, que está frente a la escuela de aviación. Cuando vos estás con la habilitación médica, estás en condiciones de poder subirte a volar el avión como piloto privado. Y el curso dura entre dos meses y dos años. Eso es lo legal. Ahora, justamente con todo este trabajo que estamos haciendo, vamos a adaptar los tiempos a algo más real y más firme en cuanto, digamos, a la aplicación de conocimientos, la adaptación, el desarrollo en el avión. Lo que está pasando hoy, ¿qué pasa? Vos te haces el examen médico a la mañana y con tu habilitación médica, por así decirlo, a la tarde, ya te estás subiendo literalmente a volar el avión. Y es como que vemos en eso que falta como mucha teoría detrás de eso para vos subirte ya directamente a subir al avión sin mucho conocimiento. Vos vas a despegar y tu cabeza quedó en la cabecera, nunca despegó, y vas a estar arriba del avión sin saber qué hacer. Tal cual, hay una cosa de contenido que me parece... Sí, resumo más o menos cómo está más o menos la aviación general en Argentina, ¿no? O sea, esto, más allá de que es el Aeroclub Córdoba, digamos, el que genera todo este trabajo, está hecho para toda la aviación en general. Y esa inquietud te la trasladó a vos y dijiste, bueno, acá tenemos que hacer algo. Sí, esto en realidad es un proyecto que continúa, este fue un hito más de ese plan que hay a largo plazo. Junto con los 100 años del Aeroclub armamos este convenio como para organizar un poco la parte teórica y colaborar como lo hace la universidad, que es parte de la sociedad. Desde la Secretaría de Extensión Universitaria nosotros nos vinculamos con distintas áreas de la sociedad, viendo que el personal, no solamente los pilotos, sino en general todo el personal de la aviación son profesionales, pero a veces no tienen el reconocimiento académico de un certificado, un título o un certificado solamente, que indica que sabe de un determinado tema a nivel profesional en realidad. Entonces, ahí es donde la universidad puede tomar un espacio en evaluar y certificar conocimientos de personas que hace años que vienen trabajando en un tema, que pueden ser no solo pilotos, pueden ser controladores aéreos, personal de tierra, o el mismo personal que está a bordo. Y también formar, obviamente. Formar en el sentido de que el personal a bordo sepa cómo reaccionar ante una emergencia médica, por ejemplo. Entonces, este fue solamente un hito de un plan a largo plazo, de decir, bueno, vamos a formalizar esto. No es solamente el Aeroclub Córdoba, es con cualquiera que se puede llegar a acercar. Esto todavía no está vigente, va a ser a partir del 2020, ¿verdad? Y no es solamente aquel, como bien decías vos, que quiera pilotear un avión, sino incluye muchas más funciones o operaciones que tienen que ver con la aeronavegación. Hay un plan de estudio. Hay un plan de estudio. Hay un plan de estudio que se están armando como si fuesen temáticas, por decirte, meteorología, control aéreo. Eso no existiría en todo, ¿verdad? Sí, está regulado, ya existen las escuelas teóricas, digamos, tenemos el temario. Lo que vamos a hacer ahora es un anexo entre lo que es la teoría de la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, y la UNC. O sea, a toda la teoría que nosotros tenemos, digamos, hoy en día, vamos a anexar materias y temas en particular que refuerzan esta teoría que nosotros tenemos que por sí es baja. O sea, son muchos los temas por ahí que uno ve en lo que es la aviación y vamos a empezar, digamos, a través del Aeroclub Córdoba, que formamos pilotos en primera instancia, ampliamos el campo justamente para poder, digamos, abrirle las puertas a todo el mundo y no solo a los pilotos, sino a todo el que está relacionado con la aviación a través de la UNC, en trabajo con el Aeroclub, para que empecemos todos, digamos, a, no sé, como contar con la misma casa para que hablemos todos el mismo idioma, ¿sí? Porque si estamos, la bibliografía, tenemos grises ahí, hay varios grises que, bueno, esto es lo que estamos trabajando ahora. La verdad que parece muy buena esta iniciativa, digo, que no haya pasado antes, sorprende, y está bueno que ocurra ahora. Ahora, digo, ¿cómo lo han tomado en el mundo de los pilotos y la aeronavegación esta distancia que está llegando? Y al piloto mucho no le gusta estudiar, así que es como que obviamente va a estar un poco complicado, digamos, cambiar el hábito, ¿no? Cambiar la costumbre en la que tenemos. Obviamente, digamos, que el que quiera hacer la carrera la va a poder hacer. En una primera instancia se va a desarrollar, como te digo, el primer año académico va a ser el curso que se conoce, digamos, teórico de piloto de avión. Y después, cuando el alumno termine esa parte académica, porque el alumno quiere subirse a volar, no quiere estar estudiando todo el tiempo, se va a hacer, digamos, la primera parte académica que van a ser unos 5 o 6 meses del año lectivo, se le da bandera verde para que pueda, digamos, empezar a volar, subirse al avión, pero va a seguir estudiando, digamos, la segunda parte académica y así va a ser con todas las licencias aeronáuticas. Igual hemos recibido muchas llamadas de gente interesada en el tema, porque, por ejemplo, un piloto, uno le pregunta, bueno, ¿qué título tenés? Y de la secundaria nomás. Entonces, poder decir, te doy una certificación, de un conocimiento que tenés, profesional, un piloto de una línea aérea que hace 10 años que vuela. Sí. Y tiene vastos conocimientos en muchos temas. Poder reconocerle ese conocimiento. Que si el día de mañana deja de volar, puede estar en otra área dentro de la aeronáutica, puede ser administrativo, puede estar en otra parte de gestión. Fundamental, digamos, la parte académica. Y con un respaldo. Con el respaldo de la universidad, que eso no es lo que no tenemos. Que muchos justamente dicen, che, bueno, fantástico, por fin. Por fin. Gustavo, Tomás, muchas gracias por la visita. Y felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Y cuando esté la primera camada de los recibidos, te lo queremos tener acá. ¿Piloto los dos? ¿Vos sí? ¿Vos en tu caso? En transición. Bien, vas a hacer el curso, imagino, como mínimo, ¿no? Sí, ya estamos en eso. Bueno, también quería comentar que ya están en el aeroclub recibiendo gente, así que están las puertas abiertas. Ahí se puede ir la gente a tomar información y a notarse, ¿no? Exactamente, para ir anotándose para el año que viene. Muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Y muchas gracias. Una pausa, ya venimos, nos queda mucho todavía aquí en Ciudad U.